Hola, ¿cómo están? Soy mamá Nancy, de nuevo con ustedes, para ayudarles a dar muchos tips para solucionar los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Bueno, muchas mujeres, incluida yo y muchas de mis amigas, tenemos problemas muchas veces porque como trabajamos tantas horas de pie durante el día, llega la noche y nos duelen mucho las piernas, intentan salirnos várices y toda esta cantidad de problemas que conlleva el estar en la misma posición. Entonces, para ayudarles a solucionar ese problema de várices y dolor en las piernas, en el día de hoy yo les tengo unos tips, unos pasos a seguir que sin duda alguna les van a ayudar mucho en este problema de las várices. Paso número uno, debes caminar diariamente de 20 a 30 minutos, esto ayudará a mejorar tu circulación. Paso número dos, realizar un baño de inmersión en los pies con agua de cáscara de papa, para ello debes lavarlas un poco y cocinarlas con hojas de saúco y una abundante cantidad de sal, el equivalente a dos manotados. Déjala hervir, separa el agua de las cáscaras y a continuación sumergir los pies en esta preparación de 5 a 10 minutos, lo más caliente que puedas aguantar. Paso número tres, después de este baño puedes hacer un masaje con una crema que contenga árnica, masajear siempre de abajo hacia arriba e igualmente en las plantas de los pies. Paso número cuatro, utilizar unas medias de descanso, existen medias panties, calcetines y vendas, en mi caso prefiero las deportivas, como estas, que me permiten utilizar sandalias. Recuerda, si no puedes utilizarlas durante el día, consulte con tu médico si lo puedes hacer en la noche. Paso número cinco, a la hora de dormir, coloca almohadas o cojines de las rodillas hacia abajo, para elevar el nivel de altura de tus piernas y ayudar a la buena circulación durante la noche. También puedes colocar una almohada o cojín entre tus piernas, para que el peso de una sobre la otra no te afecte y amanezcas cansado. Paso número seis, evita hacer carrizo, porque esto afecta gravemente la circulación en nuestras piernas. Algo que les quiero decir, un error que no vayan a cometer jamás en sus vidas. Hay sitios que ofrecen inyecciones de escleroterapia para inyectar las venas. Por favor, si un médico cirujano cardiovascular no es quien les trata a ustedes y quien les va a hacer estas sesiones de escleroterapia, por favor, no se hagan eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han caído en este error y lastimosamente se han asesinado sus piernas.